¡Hola Sipi! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos. Perfecto, un día más de entrenamiento. Mucha atención, seguimos con la estructura en cuatro bloques y en los tres primeros bloques, tres movimientos. ¿Muy bien? Vamos a hacer un entrenamiento general. Entonces, nuestros primeros tres movimientos nos van a ayudar a que la temperatura del cuerpo y la frecuencia cardíaca se empiece a elevar y al igual, a empezar a tener movimiento en el cuerpo. Muy bien, no vamos a tener entrada en calor, nos vamos a enfocar en los tres movimientos. Son muy sencillos, ¿ok? No nos va a requerir esfuerzo, demasiado esfuerzo y nos va a ayudar a entrar en ritmo para el entrenamiento. Muy bien. Entonces, tres primeros movimientos, muy atentos. Movimiento uno, abre y cierras sobre punta de pies. Baja ligeramente la cadera. Muy bien. Bien. Movimiento dos. Mucha atención. Vas a ir cuatro y dos sentadillas. Cuatro, tres, dos, uno. Dos sentadillas. Muy bien. Bien. Y último movimiento, Spiderman. Vas a caminar con las manos, vas a regresar y vas a ir arriba. Caminas. Regresas y arriba. Muy bien. Así, empezamos con primer movimiento. Abrimos y cerramos sobre punta de pies. Bajamos ligeramente la cadera. Prepárense. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca, venga, venga. Abre y cierra sobre punta de pies. Baja ligeramente la cadera. Eleva tu pecho y alarga tu espalda. Movilidad. Venga. Excelente. No dejamos de mover las piernas. Mirá hacia adelante. Continúa. Más rápido, más rápido, más rápido. Sigue trabajando. 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos. 4, 3, 2, 1. Doble sentadilla. Venga. 4 y 2. 4, 3, 2, 1. Venga. Doble sentadilla. Excelente. Movilidad en los brazos y en las piernas. Perfecto. Mirá hacia adelante. Continúa. 4, 4, 3, 2, 1. Venga. Venga. Flexiona. En 5, 4, 3, 2. Cambiamos. Venga. Spiderman. Camina con las manos. Alarga tu cuerpo. Apliega tus abdominales. Continúa. Venga. excelente. Estira por completo. Sigue trabajando. 10 segundos más. Continúa. 5, 4, 3, 2. Recupera. Recupera. Venga. Venga. Recupera. Muy bien. Así es. Primer movimiento. Abre, si cierra, sobre punta de pies. En 3, 2, 1. Venga, vamos. Velocidad. Bajamos. Bajamos ligeramente la cadera. Abre, abre y cierra, cierra. Piernas ligeras. Piernas ligeras. Excelente. Continúa. Mirá hacia adelante en todo momento. 15 segundos más. Continúe. Pecho arriba, espalda recta. Muy bien. A gusto. Continúa. 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 Muy bien, Matías. Sigue trabajando. Vamos, Marcela. 3, 2, 1. Rodillas altas. 4. 4. Doble sentadilla. Venga. 4, 3, 2, 1. Bajas la cadera. Mirá hacia adelante en todo momento. Venga. 4, 3, 2, 1. Baja cadera. Vamos, 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 vamos. Eleva rodillas. Baja cadera. Eleva tu pecho. Alarga tu espalda. Oiga. Sigan trabajando. Spider-Man en 3, 2, 1. Camina con tus manos. Plancha y regresas arriba. Excelente. Perfecto. 15 segundos. Sigan trabajando. Camina con tus manos. Haz una línea. Si regresas. 5, 4, 3, 2. Recuperen. Muy bien. Así, P. Excelente. Excelente. Muy bien. Tercera serie y última de nuestro primer bloque de entrenamiento. Prepárense en 5, 4, 3, 2, 1. Abre y cierra sobre punta de pie. Baja ligeramente la cadera. Mirá hacia adelante. Y controla. Venga, venga, venga. Movilidad, movilidad. Perfecto. Continúa. 15 segundos más. Sigue trabajando. Mirá hacia adelante. 5, 4, 3, 2. Venga, rodillas altas. 4 y 2 sentadillas. Venga. 5, 4, 3, 2, 1. Sigue igual. Vamos. Se libra las rodillas. 4 y 2. Continúa. Mueve los brazos. Sigue trabajando. 10 segundos más. Venga, venga, venga. 5, 4, 3, 2. Camina con tus manos. Aplieta tu abdomen. Haces una plancha y regresas arriba. Venga, movilidad. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Continúa. Sigue, sigue, sigue. 5, 4, 3, 2. Recupera. 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 Tienes un minuto para recuperar. Así, Fy. Hidrátate. Muy bien. Muy atentos así, Fy. Siguientes. Tres movimientos. Ok. Movimiento 1. Patinadores. Lado a lado. Vamos. Soltamos. Movimiento 2. Desplazamientos laterales. Mírenme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Movemos los brazos y las piernas. Muy bien. Y tercer movimiento. Vas a hacer una plancha. Te vas a quedar con los codos en el piso. Apretas tu abdomen y alargas cuerpo. Ok. Nos quedamos ahí. 30 segundos con cada movimiento. Recuérdalo. ¿Listos? En 5, 4, 3, 2, 1. 1, arranca. Patina. Lado a lado. Venga. Suelta los brazos. Baja ligeramente la cadera. Que tus brazos vayan hacia donde vas, Matías. Si vas hacia tu lado derecho, los brazos te siguen. Excelente. Muy bien. Baja ligeramente la cadera. Ahora. Cada vez vive más amplitud a su movimiento. Muy bien. Excelente. Así, Fy. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eleva las rodillas. Eso. Puede los brazos. Una vez que lo coordinas, acelera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arriba. Excelente. 15 segundos más. Continúa. Sigue trabajando. 10 segundos. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Posición de plancha. Todos en el piso. Venga. Aprieta los abdominales y controla el movimiento. Excelente. Posición de plancha. Continúen. 5, 4, 3, 2. 1, 2, 3, 2, 3. Recupera. Recupera. Venga. ¿Cómo están? Vamos a servir. Se repite. Ya tienen los movimientos. Mantén una intensidad. Siéntete cómodo durante tu entrenamiento. Ya sea intensidad baja o alta. Recuerda, tú te conoces. En 5, 4, 3, 2, 1. Patina. Lava al lado. Eso. Suelta los brazos. Baja ligeramente la cadera. Venga. Pecho arriba. Espalda recta. Movilidad. Continúa. Perfecto. Suelta. Suelta los brazos. Baja la cadera. Mirada hacia adelante. Continúa. 10 segundos más. Así, pi. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arriba. Venga. Excelente. Perfecto. Eleva las rodillas. Mueve los brazos. Continúa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Excelente. Perfecto. Posición de plancha. En 3, 2, 1. Venga. Venga. Codos al piso. Aprieta tu abdomen. Haz una línea con tu cuerpo. Controla. 10 segundos. Vamos. 5, 4, 3, 2. Tres, 2. Recuperen. 4, 3, 2, 2. 5, 4, 3, 2. 4, 3, 2. Muy bien, Asipi. Tercera vuelta. Mismos tres movimientos. Prepárense. Tres, dos, uno. Patinadores. Suelta, lado a lado. Venga. Excelente. Perfecto. Mucha atención. Muy bien. Velocidad, movilidad. Diez segundos más. Continúe. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga, cambiamos. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Move los brazos y las piernas. Perfecto. Sigue igual. Sigue trabajando. Sigue elevando tus rodillas. Sigue moviendo tus brazos. Continúa, continúa. Más rápido. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Perfecto. Tres, dos, uno. Posición de plancha. Todos en el piso. Tres, dos, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Hidrata. Hidrata. Respira. Y vamos. Por los siguientes tres movimientos. Muy bien. Así viene. Mucha atención. Siguientes. Tres movimientos. Movimiento uno. Manos en el piso. Y vas a tocar tus hombros. ¿Ok? Aprieta tus abdominales. Movimiento dos. Separas manos. Push up para pecho. Movimiento tres. Jumby Jax. ¿Ok? Venga, Sepi. Movimiento uno. Toque de hombros. Movimiento dos. Push up para pecho. Movimiento tres. Jumby Jax. Listo. Venga, Sepi. Manos en el piso. Posición de plancha. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arranca. Venga. Toca tus hombros. Aprieta tus abdominales. Controla. Haz una línea con tu cuerpo. No lo olvides. Quince segundos. Continúa. Veinte segundos. Vamos. Perdón. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Push up para pecho. Manos más ancho que tus hombros. Flexiona tus brazos. Empuja el piso. Continúa. Venga. Codos hacia afuera. Abajo y arriba. Tu baja intensidad. Puedes llevar las rodillas en el piso. Flexionas. Y arriba. No olvides apretar tus abdominales para mantener tu cuerpo recto. En tres. Dos. Uno. Jumping jacks. Vamos arriba. Venga. Jumping jacks. Abre y cierra. Excelente. Sube y baja. Mueve los brazos y las piernas. Continúa a sirvir. Perfecto. Diez segundos más. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Recupera. 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 Muy bien. Así de. Prepárate. Manos en el piso. Movimiento uno. En tres. Dos. Uno. Arranca. Venga. Toca tus hombros. Aprieta tus abdominales. Venga. Continúa. Excelente. Tres. Dos. Uno. Push up para pecho. Venga. Flexionamos los brazos. Todos hacia afuera. Venga. Aprieta abdominales. Y hace una línea con tu cuerpo. Seguido. 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 Quince segundos. Vamos. Perfecto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vamos arriba. Jumping jacks. Abrimos y cerramos. Subimos y bajamos. Excelente. Continúa. Eso. Abrazos arriba. Vamos. Diez segundos. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Recupera. Muy bien. Así ve. Una serie más. Mismos movimientos. Manos en el piso. Tocas tus hombros y aprietas tus abdominales. En tres. 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 Uno. Arranca. Venga. Tocas tus hombros. Haces una línea con tu cuerpo. Mantente firme. Y controla. Vamos. Que no se mueva tu cadera. Estabiliza. Diez segundos más. Continúa. Sigue trabajando. Estabilizando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Push up para pecho. Separa tus manos y flexiona. Excelente. Continúa. 20 segundos más siga trabajando el pecho en dirección del piso continúa 10 segundos más sigue igual 5, 4 3, 2 vamos arriba, jumpy jacks venga, abre y cierra sube y baja estira perfecto, mirada hacia adelante 15 segundos, vamos eso, estira y regresa, sube y baja continúa 5, 4 3, 2 recupera recupera muy bien, así muy atentos 4, 4 4, 4 4, 4 4, 4 4, 5 movimiento movimiento un minuto con cada uno de ellos son muy sencillos solo tienes que mantener el ritmo tienes que mantener el ritmo enfocado manos en el piso rodillas en dirección del pecho escaladores movimiento 1 rodillas altas movimientos 2 movimientos 2 movimientos 2 1 minuto con cada movimiento prepárense así en 5 4 4 3 2 1 arranca rodillas en dirección del pecho alarga tu espalda aprieta tus abdominales venga un minuto mantén el ritmo excelente perfecto sigue igual 30 segundos continúa aprieta tu abdomen y alarga tu espalda haz una línea con tu cuerpo no lo olvides 20 segundos continúa sigue igual sigue igual 10 segundos vamos 5 4 3 2 vamos arriba a correr venga mantén el ritmo mueve los brazos venga Sibi venga rodillas apuntando hacia adelante en todo momento sigue igual sigue igual sigue igual mueve brazos arriba rodillas una vez que encuentras el ritmo manténlo ahí seguido excelente 30 segundos más así continúa más más arriba más arriba más arriba seguido 20 segundos continúa excelente vamos mueve los brazos sigue elevando 5 4 3 2 recupera 30 segundos y vamos por una serie más para cerrar con fuerza inhala y exhala recupera listos escaladores manos en el piso prepárate en 5 4 3 2 venga arranca vamos un minuto alarga tu espalda tú mantienes el ritmo ok ya sea intensidad baja o alta pero manténlo que sea constante aprieta tu abdomen 30 segundos más continúa excelente aprieta el abdomen alarga tu espalda venga un poquito más rápido así 15 segundos para cerrar y vamos arriba continúa 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 listos 5 4 3 2 vamos arriba acelera mueve brazos y piernas continúa perfecto vamos vamos arriba rodillas mueve brazos y mantén excelente mantén ritmo mantén ritmo si puedes empezar acelerar un poco más te restan 30 segundos excelente sigue trabajando sigue acelerando muy bien así excelente trabajo continúa vamos 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 15 segundos continúa perfecto sigue igual 5 4 3 2 recupera recupera inhala y exhala camina aprovecha para recuperar camina no pares de golpe camina 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 inhala y exhala excelente esfuerzo así camina camina separa los pies e intenta tocar la punta de tus pies alargamos dejamos caer el cuerpo lo más abajo que puedas no importa que no alcances la punta de tus pies vamos arriba y estira mirada hacia el techo muy bien mirada hacia adelante no sueltes alarga tu espalda venga manos atrás y abre tu pecho alarga inhala y exhala muy bien muy bien abraza tu rodilla alarga tu espalda y mantente firme vamos cambia de pierna vamos arriba excelente muy bien exhala suelta suelta relaja inhala profundo exhala exhala una vez más inhala profundo exhala lento última vez inhala muy muy profundo exhala y el aplauso es para ustedes gracias matías gracias a gusto gracias excelente día a todos gracias santiago buen día un abrazo buena semana un lunes